Vamos a cantar este papurri de corridos Sus amigos ahora y de alguien se lo llevan Nada más para que lo escuche, dice así Oyeron un relinchido Cuando se estaban casando Arnulfo entró a la iglesia Arriba de su caballo Y dijo voy a matarte Porque mi honor has manchado La novia muy asustada Al verlo se arrodilló Arnulfo con su pistola A la cara le apuntó Y la obligó a que dijera Que antes con él se casó La novia se confesó con todos los invitados Que en otro pueblo dejó Al marido abandonado Cegada por la fortuna Del rico que había encontrado Adri para que se la pase bonito Con estos videos que le estamos llevando La música huasteca a los amigos En el rancho el cajoncito En el rancho el cajoncito Terminaron dos heridos Terminaron dos heridas Y a Javier Torres señores Le amargaron ese día Le pegaron donde duele Dejaron la fiel herida Javier Torres Que han herido Y le andé herido Y le andé hirviendo la sangre Dicen que sus asesinos Jamás podrán perdonarles Porque lo del cajoncito Le trae recuerdos Le trae recuerdos muy grandes Si me tenía programado Y nos veremos después Ya se les volteó el chirrión Ahora va la de al revés Yo no habré de irme primero Ni tampoco irme después André y nos quedamos Y le cantamos otro de los temas De los temas Los amigos ahora hidalguense Se llama Se llama La Hielera Dice No hay más bonito en la vida Como esto que ahora yo siento Por eso con toda mi alma Canto porque estoy contento Vamos a brindar señores Y que muera el sentimiento Cerveza al tiempo no quiero Sirvanme de la hielera Hoy traigo ganas de darme Una buena borrachera Y llevarle serenata A la mujer que yo quiera Amigos tengo de sobra Y mujeres de montón Pero esa de ojitos verdes Me hizo perder la razón Porque la llevo clamada Dentro de mi corazón ¡Vin a herede! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.